bien chicos vamos a la parte 3 de este capítulo acuérdense nos voy a mostrar imágenes por tema de copyright esto va a ser al estilo story time si lo quieren ver con reacción está en el canal pero acá no mostraré imágenes bien ahora bien vamos a contar lo que va a pasar en la parte 3 lo que sucede en la parte 3 como la tipa que a huérfana la tía que tiene una hija también y hay otra tipa que vive con ella que creo que es la madre de la prima bueno en fin la cosa es que la adoptan a la pequeña porque quedó huérfana y la madre de la prima no sea la tía la empieza a tratar lindo y dice a ver qué quiere comer y ella y claro está súper contenta porque nunca la madre había tratado bien y nunca le había pedido que quería comer entonces al parecer se está encariñando con ella y bueno les cuento qué va a pasar se ve que estaba en meta y como que con mucho cariño y en una de esas llega la hija de la tía de esta tipa les voy a decir el nombre norma es la que quedó huérfana bien está la tía bien la hija de la tía para que nos entendamos la hija de la tía en ese momento que le dice a ella que quiere cocinar y esto y lo otro que quiere comer llega la hija y le dice a la madre que le está yendo mal con los estudios así no la puede ayudar y bueno y obviamente la madre dice que sí que la puede ayudar y esto y claro la norma se pone celosa de todo esto y empieza a mirar a la tipa con una cara rara bien entonces claro ahí pasa eso después más adelante bueno ella empieza a vivir en la casa y bueno empiezan a notarla en la escuela ella va a ir a la escuela y va a empezar a ir a la misma escuela de la donde va la prima no entonces claro la prima cuando fue a la escuela al parecer tiene un novio la madre no sabe nadie sabe y norma está ahí la prima le dice a ella hoy no voy a entrar a clase me voy a dar de pinta con mi novio y no le he dicho nada a mi madre porque no sé cómo se lo va a tomar pero bueno voy a faltar una única vez y claro ellas son primas se cuentan sus cosas y claro pensó ella que la norma no iba a decir nada pero bueno cuando ella se va de pinta después de clase viene la norma y le da con el chisme a su tía o sea a la madre de su prima y le dice que en realidad no se fue a clase y que tiene un novio que no le ha dicho nada o sea no entiendo por qué hace esto cuando entre prima se tienen que cubrir pero bueno claro se entiende igual si lo hiciera por el bien de ella pues se perjudica al fin y al cabo la prima pero ella no lo está haciendo con esa intención lo está haciendo con la intención de que la madre o sea la tía de ella la regañe y bueno y discuta con ella porque acuérdense está la norma la quiere a su tía piensa que es la madre la quiere para ella sola porque quedó mal por todas las cosas que le han pasado bien todas las cosas que ya condena parte una parte 2 y claro y ella cree que que es la madre y se pone celosa ella está haciendo todo esto para que tener a su tía para ella misma entienden y la abuela de la prima de ésta se da cuenta de todo esto bien de que en realidad la tal norma no está haciendo esto por el bien de su prima lo hace por envidia porque quiere que la madre que la rete entiende y entonces la la madre la madre le comenta a la o sea como le explico vieron que está la tía y la madre de ella vive también ahí en la casa le comenta la abuela de esta de esta tipa hoy me mareo me mareo porque tanta gente pero bueno la abuela de la tía de esta tipa le dice che creo que en realidad sobre exageraste porque claro se ve que la puso en penitencia y le puso un castigo a la hija por haberle mentido que tenía novio por faltarle la confianza y por estar faltando clase entonces claro se ve que le puso un castigo y la abuela de la prima le dice che creo que esa exageraste y ella dice no porque no me puede estar viendo la cara o sea está bien que mi sobrina me esté diciendo que faltó y es como que a ver la abuela le comenta así pero no lo está haciendo con esas intenciones porque claro esta meta mirar la cara y la mirada la otra y la otra tiene mirada como de odio entonces bueno por todo esto que pasó la madre termina hablando con su hija y bueno ellas terminan hablando y la madera termina perdonando le saca el castigo y le dice que por favor no vuelva a mentir que le diga la verdad y que no es necesario que éste se esté yendo de pinta o sea puede estudiar tener su novio y sin estar haciendo estas clases de cosas entonces que cuando la madre habla con la hija y la perdona está la norma está y claro norma está mirando que la mala perdona bien y la mira con una cara de odio y la abuela de la prima está al lado mirando todo y se está dando cuenta de las miradas de las otras voy a adelantar a ver esto bien está el padre también porque bueno ellos terminan hablando y el padre la termina dejando tener novia pero que no mienta o sea le tengo que decir la verdad me esperan un minuto que voy a hacer algo ya ha sido darme un minutito ya sigo esperen o les cuento está el padre y bueno o sea todos se reconcilian el padre le dice que sí que puede tener novio pero está tiene que ser sincero al otro día están en clase y creo que la tipa no no están en clase hay me esperan un minuto toca arreglar un asunto ya sigo en el día pero en lo que pasa que viene un amigo y claro está lloviendo y va a venir en taxi entonces estoy arreglando esto ya sigo en el día bien bueno al otro día están en clase bien la norma está con la prima y claro norma acuérdense que es la huérfana entonces claro la prima tiene novio y está en clase comiendo no en clase no en el patio está comiendo y como está comiendo la norma que dice hay no comas no sé qué porque si te pones gorda a tu novio después no le vas a gustar y la prima dice en serio no sé qué crees eso le dice que sí entonces le recomienda a la prima tomar un té verde en supuestamente para bajar de peso que pasó si esperen que ya sigo porque vino gente y me de concentro te va a cobrar mi hijo como que les decía esperense ahora sí bueno le recomienda a la prima que se tome un té verde para bajar de peso cosa que a mí no me gustó para nada perdón es que estaba entrando y son cosas que pasan en vivo yo no edito mis vídeos entonces así esto claro no me gustó nada porque ella no es nutricionista y no está haciendo todo esto entienden o sea ella no le recomienda bajar de peso porque se vaya a poner gorda y fea no lo hace porque le quiere hacer un daño bien entonces bueno ella le hace caso empieza a tomar el té la prima o sea la norma le empieza a dar a la prima el té verde este que disque para bajar de peso pero la norma está le está dando otra cosa no le está dando un té de yerba verde en realidad estando otra cosa porque la quiere quitar del medio porque quiere a la tía para ella misma ella cree que es la madre pero no es la madre bien entonces bueno por todo esto que está tomando estas yerbas verdes para bajar de peso una noche la tipa se siente mal y empieza a gritar mamá me duele el estómago el estómago porque claro por el té que está tomando y la terminan llevando al hospital a la tipa y cuando está en el hospital le dicen que está con un problema grave bien mientras ya está en el hospital se viene toda la familia para la casa o sea está la norma la tía la abuela de la de la prima de ésta y está el padre también y claro la tía se ve que está diciendo yo me voy a ir a donde está mi hija para no dejarla sola y como la madre está yendo al hospital a ver cómo está la hija la norma se está poniendo celosa de todo esto bien y bueno a ver qué pasa así como chicos para todo esto resumen resumen la cosa es que la cosa es que la abuela de la prima de ésta termina probando el té verde este supuestamente para bajar de peso y dice la abuela esto no es té verde de yerba barba no sé que algo así esto se termina descubriendo que la prima le está recomendando tomar otra cosa para hacerle un daño entienden y ahí me pide a la virgen de guadalupe bueno ahora vamos a ver la parte 4 hoy dios como detesto que entren cuando estoy grabando no supe perdón lo expliqué como pude porque es que así tengo a mi amiga llamando me atomizando me para venir a casa el otro cliente y salen entonces me desconcentro les prometo una parte 4 estar más concentrado perdón perdón pero vamos